Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable de los chapters y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde íbamos a patear este pollo Sáquese de aquí, ah no, eso no lo íbamos a hacer en este capítulo En el capítulo anterior salvamos a la granja huerto un par de veces de bandidos y de hobbies Obtuvimos varios trofeos y obtuvimos oro y experiencia suficiente como para comprar nuevos hechizos Ok, gracias pelonchas por avisarme, gracias por el dato Tenemos edad 21, miren, 21 añitos y ya nos vemos más grandes, si se acuerdan Salimos del gremio creo a los 18, a los 18 salimos y ya tenemos 21 ¿Por qué me dice persigue pollo señora? Soy fulanito de tal por lo pronto Mientras no tenga título Dijimos también que íbamos a comprar armas pero, 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 pero es de noche Es de noche y las tiendas ya están cerrando, así que, nada, vámonos a la taberna Vamos a ir a la taberna a ver si, si podemos amanecer al día siguiente Y al mismo tiempo nos va a servir para recuperar sangre que, que nos queda poquita Y no hay que desperdiciar pociones, aquí en esta cama Dice, incluso los héroes necesitan descansar si en algún momento notas que te empieza A pesar los párpados, la la la, puedo dormir aquí Dice, el coste de usar esta cama es de 35 de oro Puedo pagar por dormir aquí, porque es una taberna Y obviamente las tabernas eran como los hoteles del siglo XV, ¿saben? Así, llegabas tú, dices, quiero chupar y al mismo tiempo quiero, quiero dormirme Pues voy a una taberna, ¿no? Ya es de día Si se fijan, el cuate este ya está poniendo sus armas Ya está poniendo su puestecito, miren Está tendiendo las cosas ¡Ay, qué bonito! Vamos a esperar a que termine de poner sus armas Para comprar una nueva arma Porque la espada que tenemos, la katana de hierro Pues no es acá muy buena que digamos Vámonos a comprar armas Y tiene bastantes Vámonos de este lado a las más fuertes Pico maestro, las maestras son más fuertes Las de obsidiana son más fuertes todavía Y yo quiero esta, gran cuchilla de obsidiana Es ligera y tiene un 82 de daño Así que la voy a comprar ahorita por lo pronto Mientras tenemos un arma mejor Y nos quedamos pobres Ya no nos alcanza para un arco Yo tenía ganas de comprar un arco Dice, observa que en esta ciudad no se permiten las armas Bla, bla, bla Nos quitaron nuestra arma La acabamos de comprar Y no la confiscaron Porque, pues están prohibidas las armas Están prohibidas Entonces, vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque el maestro del gremio dijo Que hay una tarjeta de encargo Importante, importantísima Esperándonos en el gremio Saludos Aquí hay alguien ¿Habéis visto cuántos trofeos tiene? Esta mierda para vos Veo que hoy día dejan salir pronto a los niños del gremio No empezaréis a gritar mi nombre como el resto de estos simplones, ¿verdad? La verdad, cumples una misión Enseñas tu trofeo y antes de darte cuenta No te dejan en paz ni un segundo O sea, fijaos en ellos Al menos vos no tenéis que preocuparos de vuestro renombre Y de que os sigan a todas partes Y ahora, apartaos, ¿queréis? No necesito que me agobiéis vos también Modesta la muchacha Vámonos Vámonos de aquí Es el imponente persigue pollos El imponente persigue pollos Me gustó lo de imponente La parte de imponente sí me agradó Vámonos Al gremio de héroes Porque, dijo el viejito Que había Un encargo importante Esperándonos en el gremio Así que, teletransporte poderoso Teletransporte Hacia El gremio de héroes Ya estamos aquí Y podemos gastarnos nuestra experiencia ¿Dónde dice la experiencia que tengo? Olvidé ¿Dónde dice la experiencia que tengo? Bueno Es que hay muchos Fs Con cada F1, F2, F3 Hace algo diferente Así que Vámonos de aquí Ah, miren, sí tenemos bastante Vámonos a fuerza Dureza Salud Físico En el nivel 3 Dijeron que ya podíamos Cargar armas pesadas Entonces Y todavía nos alcanza Para el 4 Todavía nos alcanza Para el 4 Pero La demás experiencia La quiero Gastar en Hechizos de voluntad Y vamos a usar No, no, no De aquí no De aquí no Conjuros de entorno No No, 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 no Conjuros físicos Este Queremos comprar el Basic Que fue el que no nos alcanzó En el capítulo pasado Y todavía nos queda Experiencia suficiente Todavía nos queda Experiencia suficiente Como para Buscar otro más Escudo físico No nos sirve de nada Vámonos a este de aquí Miren Ah, no No me estoy equivocando Perdón, perdón Vámonos aquí Y vamos a aumentar el físico A 4 Nivel 4 de físico Con eso Ya somos chidos Somos chidos Nada más aquí hay un pequeño problema Si se fijan en la parte inferior derecha Tengo Con este Saco rayos Con este Me teletransporto Y tengo que Cambiarle así Para sacar el otro hechizo Entonces no quiero No, no quiero mami No quiero Voy a acomodarlos De esta forma Miren Conjuros de ataque El rayo Está bien allí En donde está Ahí está perfecto Pero el basic care no Entonces voy a agarrar el basic care Y lo voy a poner Aquí donde estaba la lamparita ¿Se fijan? No, es más Es más, es más Vamos a ponerlo en lugar del pedo Y el pedo vamos a ponerlo ahí Zúrrate Es demasiado feo Muy bien Nos acababan de decir Que éramos agradables Y por un pun Por un pun Todo cambió ¿Se fijaron? Por un pun Escolta De comerciantes Escolta de comerciantes Oh, miren cuánto nos dan Recompensa en efectivo 2000 Casi que lo que pagamos Por nuestra espada nueva Recompensa de renombre 500 Máximo número de alardes 3 No hay que hacer alardes ahorita No me siento Con la capacidad suficiente Para hacer alardes Todavía no tenemos Protección ni nada Oh, oh, oh Hablando de protección Hablando de protección Eh No hemos comprado armadura No hemos comprado armadura Y esta ropa que tenemos Como que no La verdad Como que no la hace Y de este lado Además Además Aquí está la ropa Miren Si nos vamos aquí Donde dice Trajes Tenemos Encuerado Tenemos Miren Encuerado Menos 105 De ataque O sea que nuestros calzones Tienen 382 De armadura Eso es excelente Unos calzones poderosos Con el de aldeano Tenemos 847 Conjunto de aprendiz Tenemos exactamente Lo mismo Ah, miren Que me puedo poner la capucha Me gusta este Aunque sea de aprendiz Pero Se ve mejor Que el traje de Se ve mejor Que el traje de aldeano Aquí Es donde se compran Los títulos Miren Quieres hacer negocios Le damos comprar Oh, que la chistosa Dije Quieres hacer negocios Y le damos comprar Estos Son los Que podemos comprar Miren Nos alcanza para este Nos alcanza para este No, espérate Espérate Todavía no quiero comprar nada Capucha Maestro pastelero Eh No, ese no me gusta Definitivamente no Hay que comprar uno De los buenos Que son los más caros Pero para Para que la gente Nos reconozca así Tenemos que Tener buen renombre ¿No? Este es el de los Champiñones Estoy buscando Alguien que pueda Llevarme a la granja huerto Si me ayudáis Os pagaré Esto puede ser peligroso Para los comerciantes Este es el trato Recibiréis ahora Una cuarta parte De vuestros honorarios Y el resto Cuando lleguemos Sanos y salvos Volved a hablar Conmigo Osid A ver Pero él no es el de la misión O sea Si la Nuestra misión Es escoltar comerciantes Pero si se fijan En el mapa Este no es el El comerciante Que tenemos que escoltar Este es otro El que nosotros Tenemos que escoltar Nos marca el mapa Que está de este lado Entonces Nada Ese vamos a dejarlo Por lo pronto En espera Y nos vamos a ir De este lado A Gridwood Donde nos topábamos A los bandidos Que allí hay otra vez Si se fijan Con el arco Tengo que tener cuidado Porque le puedo dar A los buenos Aguas Aguas Ah Una cosita Un pequeño detalle Y es que se me olvidó Cállate Cállate Se me olvidó Equipar la espada La otra Entonces Vámonos Espada Cuerpo a cuerpo Y gran cuchilla De obsidiana Ahí está Sáquese Ya la estrenamos En el capítulo anterior Mientras lo veía Porque yo veo mis capítulos Aunque no lo crean Mientras lo vi Porque los reviso Para que no tengan errores Me di cuenta Que no había entrado Por aquí Y ahora que entro Me doy cuenta Que no importa Porque no hay nada Entonces vámonos De aquí Vámonos de aquí ¿Qué le hacen a este? Ah es que ahí están unos Unos malotes Unos malos malotes Ah Qué buena espada ¿Se fijaron? Dos espadazos Y mueres Y mueres Así Híjole Se lucharon Sáquese Sáquese de aquí Se echaron a ese Ni modo No lo alcancé a salvar Vámonos Vámonos ¿Dónde está el otro? Aquí está Falta uno Ahí estás Maricón Listo Claro que no muchachos Su buen amigo Su buen amigo y héroe Fulanito de tal Porque todavía no tengo título Vámonos de aquí Vámonos de aquí Allá hay unas avispas No Quiero desperdiciar Tiempo con las avispas Pero pues tampoco Tampoco es mucho Y un poquito más de renombre Que nos den Nos cae de maravilla Entonces Vámonos para acá Aquí tampoco están los comerciantes Que nos estaban esperando Voy a comerme una manzana Para subir un poquito la sangre Que ya nos la están bajando Nos están bajando la sangre Vámonos por acá Un momentito por favor Que olvidé poner Nuevamente Nuevamente Olvidé poner El cronómetro Para saber cuánto tiempo llevamos Así que Voy a ponerlo Listo Ya está puesto Ya está puesto el cronómetro Y podemos continuar Con nuestra travesía Es por aquí Derecho Ey 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 Déjalo Déjalo Métete con alguien de tu tamaño ¿Sí? Vámonos Vámonos acelerando Oye ese escarabajo Está más machinzote Que los otros Ya están saliendo Cosas más peligrosas Déjenlo Déjenlo en paz Déjenlo en paz Bichos Bichos rastreros Alimaña Culebra ponzoñosa Vámonos Experiencia Experiencia para papi Experiencia para papi Todavía de que lo salvo Y se andan burlando De mí De mí Se andan burlando De mí Por aquí vi una poción ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Yo sí la vi Está de este lado Vamos a agarrarla Exacto Vámonos de aquí Y de este lado Es de este lado Vámonos Listo Claro que no Dos malos menos Te equivocaste No sabes contar Vámonos de aquí Subimos al cañón Gridwood Y aquí deberían estarnos Esperando los comerciantes Si mal no Los bandidos han montado Un peaje en esta zona Tened cuidado Los bandidos han montado Un peaje O sea Si no que tengáis el oro Que quieren Esos bandidos Nos matarían Por simple diversión O sea que están cobrando Por pasar Excelente Me temo que este camino Es privado Tendréis que pagar Para pasar Claro que siempre Podríamos usar Vuestra cabeza De adorno A nosotros Nos vale cualquiera No os vuelo Ningún oro encima Al menos No es suficiente Ya os andáis Consiguiendo más Sigo sin ver el oro Adiós Sácate de aquí A mi nadie me cobra ¿Oíste? A mi nadie me cobra Sácate Aguas 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 Antes de que saque el arco Y Muera Muera Gracias 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 Excelente Esta espada Esta cuchilla Que compramos De obsidiana Fue la mejor inversión Que hemos hecho Hasta ahorita Hasta ahorita Porque seguramente Si no lo hubiéramos comprado Si no lo hubiéramos comprado Ahorita estaríamos muertos Porque Necesitábamos antes Muchísimos espadazos Para vencer a estos monos Y ahora Nos los echamos En un 2x3 Así que Qué buena inversión Qué buena inversión Por aquí deben de tener algo Estos bandidos Los bandidos siempre tienen Tesoritos Y cosas Cosas raras Adiós Adiós Perfecto Perfecto muchachos Reconocido Reconocido Antes nos habían dicho Que habíamos alcanzado La categoría De quién sabe qué Ese de en medio Es el gacho Y no duró mucho De todos modos O sea De todos modos Nos hace los mandados Como sea Vamos para acá Agarramos un poquito Más de experiencia Que siempre nos cae muy bien Miren aquí Tiene un cofre Les dije que tenían cosas Abrimos el cofre Y tenemos Un potenciador De llamar Excelente Se pueden poner Potenciadores A ciertas armas Bla 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 Pero obviamente No conviene Desperdiciar los potenciadores En armas De bajo nivel Como estas Que tenemos ahorita Conviene ponerse Las 500 de oro Muy bien Conviene ponerse Las armas Que ya Sean acá Chidas Vamos a darle A uno de esos Para que exploten Y de este lado ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí deben de tener Más cosas Miren Qué bárbaros son Bárbaros estos bandidos Tenían muchos tesoritos Escondidos Pico de acero Tengo mi cuchilla De obsidiana Pero Pero Podemos vender El pico de acero Así que De todos modos Está bien Miren Pociones De montón Pociones Nos sirven mucho Y también Tenemos de voluntad Que nos aumenten La magia Para hacer más hechizos Excelente Fue buena idea Echarnos En vez de pagar Fue buena idea Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahora sí Podemos continuar Hacia El punto amarillo Que es donde está La misión principal Donde nos están esperando Los Comerciantes Así que Vamos para allá Ese punto morado Que es Ok Los puntos morados Son puertas demoníacas Os ofrezco un trato Realizad un acto De gran maldad Ante mí Y me abriré Él nos pide Que seamos malos Pero Como habíamos dicho Al principio De la serie Que esta vez Lo íbamos a pasar El juego Como buenos Lo íbamos a pasar Como amables Y bonitos No podemos hacer Un acto de gran maldad Así que Supongo que esa puerta Por esta serie No lo abriremos No lo abriremos Pero Yo les había dicho Que si la serie Tenía Pues apoyo Íbamos a subirla También Como villanos Y allí Si podríamos abrir La puerta Vámonos para acá Otro bicho Claro que es fácil Es fácil ver Hacer negocios Comprar Objetos A Vende pociones Vamos a comprarle Pociones de curación Ampollas de resurrección Vamos a comprarle Las dos Y nos quedamos Pobres Otra vez Pero no nos importa Porque Al cumplir esta misión Nos van a dar Dos mil de experiencia Digo Dos mil de oro Que siempre nos caen De maravilla Eso Eso que ven allí Que salen burbujitas Significa Que hay algo adentro Hundido Pero No lo puedo sacar así Necesito una caña de pescar Como en el estanque Si recuerdan En el capítulo anterior Nos dijeron que había un champiñón En el estanque Y necesitamos la caña También para sacarlo Aguas Aguas Tranquilos 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 Ya que hay carne Y aquí hay carne Excelente No vamos a entrar a esa cueva Porque todavía No nos dicen que entremos Podríamos entrar De todos modos Pero El día de hoy Vamos a hacer la misión Esta Así que La idea es terminar la misión Gracias a Abo Creí que íbamos a morir En este infernal lugar Tenemos que llegar A los campos tumularios Al otro lado de Darkwood Id delante Os seguiremos Cuanto antes dejemos atrás Este bosque Mejor Aquí hay cosas Antinaturales Escolta a los comerciales Al campamento comercial Recompensa del gremio Dos mil de oro Recompensa de renombre Que nos sirven de mucho Puedes usar las expresiones Seguir y esperar Para controlar el grupo Ok Vámonos En Darkwood Encontraréis la capilla de Scorn Complaced allí a sus deidades E infundirán vuestra alma de mal Socorro Algo me ha mordido Y dado por muerto Por favor Dejadme acompañaros Que no nos siga Está infectado Se comerá nuestra estripa Sin darnos cuenta Hemos hecho un juramento De comerciante Tenemos que ayudar Esto no es buena idea No es buena idea Para nada Puedo pagaros bien Y no causaré problemas ¿Dijas que te siga el comerciante? Sí Porque somos buena gente Los estoy muy agradecido Somos buena gente Así que Vamos a dejar Cofres Botes O como se llamen De este lado Si hay un cofre Vamos a abrirlo Y tenemos por aquí Una ampolla de resolución Que nos viene excelente Ya tenemos siete ¿Para qué es la ampolleta De resurrección? Para que cuando te maten No te hagan game over Sino que Resucites en ese instante Ay nanita ¿Qué es eso? Nanita Ay nanita No vamos a abrir No vamos a hablar Con la puerta demoníaca Porque No quiero hablar con la puerta demoníaca Porque ahorita No nos queremos entretener mucho Ese que lo mordieron Lo mordió uno de estos Uno de estos lo mordió Entonces No queremos Tardarnos demasiado Porque se va a convertir En hombre lobo También Porque aquí no se llaman Hombres lobos Se llaman Valverinos Y hay que llevarlo al campamento Antes de que se convierta En un valverino Así que No nos vamos a entretener mucho No se preocupen muchachos Yo soy bueno No sería genial Tener vuestra propia tienda Podríais enviar a otro A estos trabajos Vámonos Vámonos gente Mientras nosotros Vamos acá Chidos peleando Ellos van acá Chismorreando Saben Vamos 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 Excelente Aquí Que hay Que hay Que hay Otro cofre Muy bien Destruimos esto Abrimos el cofre Hay que hacerlo rápido Porque este mono Se está transformando En lobito Botas de cuero Excelente Vamos a ponernoslas Porque Nos sirven de Armadura Pies Botas de cuero Me las pongo Porque nos sirven Nos sirven Agarramos esta experiencia Y seguimos Nuestro camino A ver A ver Vamos Monos Espérense 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 Tranquilos 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 Yo aquí estoy Aquí estoy Y yo me los echo No se apuren Aguas Aguas Espérate Ya se los estaban sonando Pero de donde salieron Tantos bandidos Ya se estaban sonando Estos monos Vamos a continuar Sé que hay más cofres Por aquí Pero Pero no me quiero entretener Mucho Aquel Baboso Ya se fue A pegarles No Espérate Y ya Fueron todos ¿Verdad? Fueron todos ¿Verdad? Ya Se acabó Vamos Agarramos esto Esto si es importante Hay que agarrarlo Vamos a comernos Una manzanita Y Vámonos por aquí Una manzanita Sol Campamento Darkwood Pues aquí hay un cofre Hacha de acero No nos importa Porque tenemos la de obsidiana ¿Este qué hace? No puedo comprarle nada O sea nada más venderle Ah pues vamos a venderle Las armas que acabamos de recoger La catarna de hierro El pico de acero Vamos a venderle Ah no Ah no No si este Vamos a venderle este Y vamos a venderle Esta Y nos quedamos con el hacha Porque Si tiene Más fuerza Que las demás Estos los puedo romper Y una poción Tenía miedo De que me lo tomaran Como una mala acción Pero al parecer no Es legal esto Aquí Ampoya de resurrección Excelente Vámonos 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 Es por aquí Por aquí Se curaron Al llegar al campamento Y eso es bueno Eso es bueno Vamos de este lado En serio Quiero aprovechar de una vez Para agradecerles A todos los que Los que siguen Estos capítulos De Fable Y subo Fable Porque Yo les había dicho Que íbamos a estar subiendo Contenido de todo Desde cosas antiguas Si recuerdan En los inicios del canal Pues estuvimos subiendo Hasta Mega Man X Que es un juego viejísimo Y seguiremos subiendo Cosas así de viejitas Para los que son Más de mi tiempo O sea Este juego es uno De los mejores Que yo haya jugado De este estilo de juego Porque está lleno De mucho contenido Y por eso Lo quise subir Porque la idea Es subir cosas Que también Uno disfrute Y la verdad Que si disfruto mucho Jugando este juego Aunque ya lo haya terminado Alguna vez Pero disfruto mucho Siguiendo jugando Este Y estos Me están pegando Me están pegando Me están pegando Listo Listo Yo les sigo recomendando Que se avienten Este juego De pieza a cabeza Porque Por más que lo juegues No te va a aburrir Nunca es igual El juego Siempre va a ser diferente Y hay tantas cosas Que puedes hacer Y tantas formas De pasarlo Que O sea Aunque lo hayas jugado Dos, tres veces Jamás te va a aburrir Este juego Vamos 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 Y luego El hecho de saber Que hay armas legendarias Escondidas Y cosas que puedes conseguir O sea Lo convierten en un juego Muy Muy bueno Muy bueno Para Para entretenerte Pero Yo Me recuerdo Cuando estaba Jugándolo La primera vez Que me invicio mucho El juego En serio Que me invicio mucho Porque Tiene demasiado contenido Entonces Yo les recomiendo Que se tomen su tiempo Para pasarlo Y tampoco se queden pegados Las horas En este juego ¿Verdad? Vámonos 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 Ustedes no se entretengan Vamos a continuar de aquí Uyuyuy Uyuyuy A ver Pantoja Ah carajo Come Ah carajo Vamos 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 Acércate 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 Y Para atrás Y acércate 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 Y Para atrás Ah hijo de su madre Vámonos para allá Y para atrás Y vamos Dos Tres Cuatro Y para atrás Y dos Tres Cuatro Y listo Murió por la patria Y Este da cosas buenas Hijo de su madre Pero si ya íbamos a llegar ¿Por qué te transformaste? Está pasando Se ha transformado De modo Tenemos que matarlo ¿Para qué te transformas? De modo De modo Tú tienes la culpa Vamos Vamos Dale por la espalda Por la espalda Sí Nalgadas De obsidiana Y murió Pobre tipo Pobre tipo Se veía que era buena gente Vámonos Campos Campos Tumularios Ah aquí es donde dijo la bruja La vez pasada Conozco el camino desde aquí Eso nos había dicho la bruja que Que estaba el comerciante que vendía Oye no será uno de ellos Dijo que aquí vendían los champiñones Esos que necesitamos para curar al niño Al que le echamos el pelo en la cara No me puedo creer que lo hallamos Claro Aquí estáis Nosotros estábamos esperando ¿Y por qué hablas como maricotas? Pluma de comerciante Recompensa del gremio Dos mil de oro Obtenido oro extra Setecientos uno Recompensa de renombre Quinientos Más doscientos sesenta y ocho Que agarramos en el camino Venciendo malotes Venciendo malotes Vámonos por aquí Maze quiere otra audiencia con vos Lo encontraréis en la tabla de Uruguay Aquí Muchas gracias por vuestra ayuda A ver Maze quiere hablar con nosotros Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo Que tengáis una buena estancia Gracias, gracias Miren ahí está el champiñón ¿Me lo puedo robar? Eh, ladrón, ladrón Se lleva mi champiñón No, 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 espérate ¿Qué, qué, qué? Dice puede acarrear una nada Asegúrate de que no te sorprendan robando Ah, más cuarenta de Me lleva el carajo Tienes crímenes que pagar Uno por robo Ni modo Hay que pagar Porque somos buena gente Si te das cuenta Que te acabas de llevar Toda mi ganancia Soquete Ni modo Fue sin querer queriendo Fue sin querer queriendo esto Sin querer Agarré el champiñón Sí, sin querer Fue sin querer Que agarré el champiñón Yo no quería la verdad Pero Me obligó Porque estaba ahí A la mano Y luego se pintó De color azul Y yo dije pues Podemos agarrarlo ¿No? Fácil y sencillo Esto es fácil y sencillo Pero Así son las cosas estas Así son las cosas estas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en mi aldea Estoy en mi vieja aldea Hola señorita No, no me morí Por ahí tirando barra Ya sabes Ay los recuerdos Ay la niña del osito Es la chamaca del osito Se quema No Los recuerdos Los recuerdos Me atormentan Por un momento Parecía Isido Sí Es que los recuerdos Me atormentan Pero fue un placer Volver a verlos Adiós Gracias Gracias de nada Adiós Bueno pues Esta es nuestra vieja aldea Y como pueden ver Está igualita Exactamente Como estaba antes Esta tienda Que tiene Está cerrada Muy bien Aquí hay una taberna Aquí hay una taberna Y puedo dormir Pero es de día Así que No, no duermo Me voy a comer mejor Este pie Me como este pie Y no me subió mucho de sangre Así que me voy a comer Otro pie Y no me subió mucho de sangre Vamos a hablar con Mace Pero Antes de hablar con Mace Vamos a dejar hasta aquí El capítulo del día de hoy Porque Pues Ya se acabó el tiempo Yo espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este capítulo Que estuvo medio raro Estuvo medio raro Pero Si les gustó No se olviden de dejar su comentario En la parte de abajo Darle like al video Y compartirlo con sus amigos Si no te has suscrito a este canal Suscríbete Que es gratis Completamente Completamente gratis Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao 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 Chao